Tú tienes la culpa por haberme dado lo más lindo de ti Y si no te tengo, si yo no te tengo ya no soy feliz Tú tienes la culpa de que yo me pierda por esos rincones de mi juventud Tú tienes la culpa de que yo no atine Ya sabes la hora cuando no estás tú Porque tú me llenaste aquel globo de cosas bonitas y retos de amor Mientras yo poco a poco amarraba la guita para toda la vida Ya en mi corazón y se me estapó Te quedabas igual que una niña cuando pierdo un globo Y lo pierdes todo Ay, qué venenito me ha dado A volverme tú tan loca No quiero ni regalado los besitos de otra boca Que ven en mí tú mirada Pa' volverme tú tan loca No quiero ni regalado los besitos de otra boca No quiero ni regalado los besitos de otra boca No quiero ni regalad los besitos de otra boca No quiero ni regalad los besitos de otra boca Y Sergüere la guía que yo nouya No quiero ni regalad los besitos de otra boca Nos Abrió tu madre Tú tienes la culpa por haber sembrado la locura en mí Y si tú no vienes, si un día no vienes, ya no sé vivir Tú tienes la culpa de que yo no quiera esta fría cama ¿Dónde no estás tú? Tú tienes la culpa de que yo no quiera Yo ponga los clavos y lleve la cruz Porque tú me llenaste en el globo de cosas bonitas y ratos de amor Mientras yo poco a poco amarraba la guita para toda la vida y a mi corazón Y se me escapó, me quedaba igual que una niña cuando pierde un globo Y lo pierde todo, que venenito me ha dado Pa' volverme tú tan loca, no quiero ni regalado No besito de otra boca, que venenito me ha dado Pa' volverme tú tan loca, no quiero ni regalado No besito de otra boca No besito de otra boca, que venenito me ha dado Pa' volverme tú tan loca, no quiero ni regalado No besito de otra boca, que venenito me ha dado Pa' volverme tú tan loca, no quiero ni regalado No besito de otra boca